Esto es así y siempre va a ser así. Un juego absurdo. Pero si fuera más fácil sería aburrido. Puede ser que yo siempre esté pensando en mi buen aspecto No sé si deba decirte lo que a mí yo Pero no he encontrado nada más profundo aún Todo lo que leíste, todas las películas que viste Todo fue directo a tu cara Si pensás que el alma no se... Qué linda que sos. Buena, linda. Qué linda, linda, linda.